Machado Ventura resumió en su discurso sobre las necesidades de África en materia de desarrollo, estado de cumplimiento de los diversos compromisos, problemas y caminos a seguir la realidad de ese continente. Calificó de ejercicio estéril las acciones de Naciones Unidas, si no se brinda respuesta al imperativo de establecer un nuevo sistema de relaciones norte-sur que ponga fin al insostenible orden económico, comercial y financiero vigente en el mundo, que margina y sacrifica al 80% de la población mundial en función del derroche y las extravagancias de una exigua minoría. Machado Ventura reclamó la ejecución de varias acciones, si de verdad se quiere apoyar los esfuerzos de los pueblos y gobiernos africanos. Debemos reclamar entonces la condonación de la deuda externa a los países africanos, la cual han pagado ya más de una vez. El cumplimiento del compromiso de asistencia oficial al desarrollo de los países del norte, la movilización de recursos nuevos y adicionales, que potencien la rápida ejecución de proyectos de desarrollo agrícola, medidas que vayan mucho más allá de los tibios resultados de la reciente conferencia de la FAO sobre seguridad alimentaria. El apoyo financiero, técnico y humano a la realización de la meta de erradicar el analfabetismo y asegurar la educación para todos. Un esfuerzo global que permita asistir el desarrollo de sistemas efectivos de atención primaria de salud en todo el continente y garantizar el suministro de los medicamentos necesarios para la atención de enfermedades como el SIDA, la tuberculosis, la malaria y otras pandemias y enfermedades tropicales. Y que incluya la formación de médicos y técnicos para los países de África y el personal de salud requerido para enfrentar la difícil situación sanitaria del continente. El primer vicepresidente de Cuba también se refirió a los profundos vínculos que Cuba ha desarrollado con África y a la cooperación con ese continente como un componente esencial de la política exterior de la Revolución Cubana. Tanto los pueblos de África como todos los habitantes del planeta lo que exigen es el respeto a sus derechos, un orden internacional justo y equitativo en el que la solidaridad y la cooperación en pos del bienestar de cada pueblo y ser humano sean los principios rectores. También recordó Machado Ventura los históricos vínculos de Cuba con África su apoyo en la lucha contra el colonialismo y en la formación del capital humano. Más de 32.000 africanos se han graduado en las últimas cinco décadas y hoy estudian en Cuba 2.253 jóvenes de 45 países africanos. Solamente en el año 2007, los 1.982 médicos y técnicos de la salud cubanos que trabajan en 35 países africanos ofrecieron casi 7 millones de consultas médicas, atendieron unos 100.000 partos y realizaron cerca de 200.000 intervenciones quirúrgicas. En la redacción internacional, Irma Cáceres.